Pues mira, seguramente la gente pone muchas razones para ser voluntario y demás y a mí me gustó lo que dijo un profesor mío, un curso que hice de voluntariado que el voluntariado al final el que diga que es para ayudar a los demás o ayudar a la gente puede ser pero también el primero que te tiene que ayudar es a uno mismo y yo creo que al final te ayudas y te viene bien y luego también es verdad que también ayudas a las personas y en ese sentido pues está muy bien y es para eso estoy conocer gente también y hacer cosas, en ese sentido soy bastante activo y me gusta y disfruto con ello